Me echó para aquí y se cayó y alguien se lo llevó y esa era la parte de mi disputaje. Pero bueno, no había ningún problema, no había resentimientos ni nada. ¡De vuelta! ¡De vuelta! Les ayudamos por la presentación y les quiero un hecho todo. ¡Gracias por el Velo 20! ¡Yo quiero que un high five! Le digo un discante, un discante, un discante, un discante, un discante, un discante, un discante. Muchas gracias. ¡Dame un high five! ¡Dame un Velo 20! ¡Dame un high five! Ya no hay high five, muchachos. Ya no se han ocupado. Bueno, 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 continuamos, continuamos, continuamos. Un fuerte aplauso para la señorita, por favor. ¿Quién sabe que se lo merece? Todas dos. Bueno, ahora vamos con lo que es el premio.